hola a todos bienvenidos una vez más a un vídeo de nuevo de asfalt stream eso creo que lo publicar el día de mañana ya los otros vídeos ya los había subido antes realmente más que todo lo dejarlos así que ya están preparados desde mucho antes y precisamente hoy también tengo que grabar algunos de ellos y luego irán la siguiente semana si no estoy mal porque lo hago así porque este es el juego principal del juego que estamos manejando esta semana pues no pasa nada de todas maneras vamos a seguir subiendo asfalt stream asfalt 8 no creo que por el momento lo suba de nuevo porque no tiene mucha audiencia por decirlo de alguna manera vamos a apartar ya saben que misiones ya son importantes con respecto a las va a repasar algunas partidas de no en este vídeo obviamente vamos por una cajita una cajita y qué hacer en la cajita venga termina tres eventos de tiempo limitado yo creo que nos alcanza para hacer dos tareas del día de hoy y ya para mañana tendríamos las otras tareas que faltan entonces no se preocupe vamos a mirar a clasificate de los 25 mejores su error porque le da error no sé pero de la carta listo vamos a mirar con que podríamos yo creo que este es uno de los mejores vehículos que tengo nivel 23 no sé si ya lo había comentado anteriormente en algunos vídeos pero para las personas que no iba a ser y este canal ha habido ciertos problemas con conseguir ciertas cartas de herramientas más que todo las de ascenso que no son fáciles de conseguir creo que son he estado abriendo cajas bastantes cajas y precisamente tengo que recuperar dinero para poder conseguir más de ellas terminas estoy que en infección no creo que no estamos infección porque serían todas estas cositas sean verdes bueno estamos en infección pero ya vamos a ganar tenemos que hacer con rally este polo me gusta bastante es uno de los mejores carros que hay el volkswagen polo que hay en el juego obviamente pues la idea es uy lo hice me fui detrás del monster truck ahora el monster truck tenemos que sobrepasarlo listo superado vamos es que ganarle tenemos que ganarle excelente vamos por detrás de él sí señor soy el vaquero ahí ayer me puse a ver el final de rit de redemption 2 muy chéreo la verdad bueno técnicamente es el prologo pero muy interesante si no tengo tengo consola pero es una xbox 360 es una visión especial de call of duty ghost vamos esta azul muy bonita la verdad eh cambio no vamos a ver el siguiente vamos por otro evento vamos a variar el evento porque no es que porque no me guste jugar con el polo es que hay que variar que sea como variadito vamos vamos bueno hicimos un 94 hicimos buen tiempo genial entre los 500 mejores muy bien se se tocará seguir jugando hasta mantenerse ahí porque todas esas carticas nos sirve bastante 200 posición 232 me hice por aquí uno de mis suscriptores no lo tengo el doble K Fabricio Fabricio y se me olvido con F creo yo que es si vamos con este ya lo hice no este ya no lo hice 20 de los 500 mejores 1 16 vamos yo creo que con el mismo si es posible a 20 a sólo con rally no de nivel de creo de dice este es chévere como podrán ver necesito bastantes herramientas de ascenso son lo mejorcito que tengo 22 a ver a ver nos enredemos 20 21 tiene que ser un 20 como es este el focus a mi falta también desbloquear for fiesta ese a mí me falta este vehículo creo que es el que aparece que en la foto me parece que sacar me faltan algunas cartas de ese el premio si en algunas ocasiones no saben las cartas que necesita para desbloquear los vehículos eso es algo pues es una realidad siempre es por esta muy bien estar y nos por acá yo creo que una buena opción sería irnos detrás de las monstertracks por lo menos detrás de uno que nos vaya abriendo la mayor cantidad de camino posible y evitar que nos golpee y soy se abre la puerta muy bien vamos a abrir camino para acá uy salió apenas ahora si hay que sobrepasarlo ya o si si ay casi me hace perder el control el control remoto del computador no vamos tenemos que ganarle a menos en la última curva vamos 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 si ganamos semipro genial de tiempo limitado gana 50 eventos de tiempo limitado hicimos un logro de paso esta genial yendo sincero muy 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 siguiente 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 vamos a darle genial y si vamos a dar un 50 eventos de tiempo limitado sirve ya creo que es una buena técnica para poder sacar un buen tiempo ya lo tomaré con más calma dentro de poco pero bien bien desafío este ya lo hicimos desafío solitario de camiones y vamos con este 99 creo que la mejor opción sería este aunque si el peli ni si necesita pero necesito un modelo por lo menos a un nivel más alto igual que la mejor opción es igual que el unimo pues trato de usar lo lo que mejor las cárticas que tengo mejor posicionados en ese caso pues subía el nivel porque es lo que había en ese instante en ese momento entonces espero que si funcione bien y no se nos bloquee lo que es la tarjeta gráfica nos da problemas por eso una gt de dos días bueno al final se bloqueo entonces vamos a cortar un momentico y ya volvemos muuuu bueno entonces vamos a la prueba de conducción prueba de conducción ya hemos intentado jugar con el otro pero no vamos a quedar en prueba de conducción y que tenía como las ganas de ver ok de que se trata una cima que se haya quedado bloqueado el otro pero no pasa nada no pasa nada no pasa nada no pasa nada entonces vamos con una partida ok vamos vamos carga 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 muchacho carga porque comienza a ver que es que muchas veces queda bloqueado ahí cada cierto tiempo cuando se está grabando suele dar esos problemas hubiera capturadora genial sería súper súper mega genial porque así me evito ciertos detalles de producción vamos 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 un derribos genial hoy no he hecho derribos así que vamos 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 tenemos que recargar el nitro por acá sigamos al vehículo que va adelante pero además que al superarlo no sabré por dónde ir específicamente vamos ay se derribó está bonito ese carro camaro vamos a ganar vamos a ganar vamos a ganar con el camaro vamos 1 1 3 e desde sí y ya por fin misión completa termina 300 de tiempo limitado omitir siguiente fue no no porque se me bloquea seguro se bloquea yo sé que necesito los créditos pero se me tiende a bloquear cada vez que hago eso entonces 11 bueno 1800 son mejores como subir de posición mejor no sé cómo se hizo a reclamar recompensas abrir tres o contienen tres objetos si el de hierro siempre contiene tres objetos por lo general listo bien herramientas nos sirve para ver algunos de los vehículos vamos a esta es una sola carrera vamos con la otra caja ya tenemos una caja tenemos una caja técnicamente son tres cajas entonces vamos por las número 2 y le vamos a dar siguiente iniciar la carrera de los 10 horas son las 10 de la mañana vamos al valle de la coachera coachera no entiendo como este vehículo no se queda enterrado no no me infecte bueno quería infectarme ay por fin vamos vamos derrapa para yo me iría por este lado ay 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 casi 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 me estrelló vamos 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 corre corre que vienen persiguiéndote y te acaban de sobrepasar vale vamos a ver lo tocamos y tomamos ventajas a eso vamos dos segundos más no 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 se abrió mucho casi no pierdo por dios Y hemos llegado Infectado Casi Al final de la carrera del barrio de la coache No se que significa la coache Listo, terminamos Primero con una MG C63 Turing No, gracias Quiero, pero no puedo Se me bloquea, no quiero que se me bloquee Así que lo vamos a dejar Hasta aquí Espero que les haya gustado Nos veremos en el próximo video Pero antes, reclamemos Lo que nos falta Reclamar Y tres objetos de la caja de bronce Podemos sacar una de oro o de plata Este sería mucho mejor Bueno, dos Ajá, Unimog Y SM El buggy da carro Listo Muy bien Bueno, vamos a dejarlo hasta acá Nos veremos en el próximo video Dentro de poco Yo creo que vamos a hacer Estas tareas diarias De un solo golpe O sea, en un solo capítulo Puede ser un poquito más largo Por lo menos de 30 minutos Como para no dejarlo al aire Y puede ser un poco más Así que Vamos a terminar Este tema De las tareas diarias Deseo tres helicópteros En la carrera Con un buggy Tres helicópteros En la carrera Con un buggy Tres helicópteros En la carrera Con un buggy Vamos a buscar un buggy De perfil alto Nada No, vamos a tener que buscar Una carrera que más o menos Este equilibrado Para este vehículo 19, no Ah, 18 al 20 Yo creo que sí Yo creo ya Vámonos O ruinas de acero Ay, verdad Que ese Ese toca hacerlo Amo un buggy Vamos a buscar un buggy De buena calidad Ah, en el íntimo El auditor Muchas gracias De paso No recordaba En la anterior parte Del video A quien me había Llega los consejos Fabricio Viera Muchas gracias Y gracias por pasar Por este video Y suscribirte también Gracias Suscriptor Es parte de esta familia De suscriptores Ah Vamos No No, 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 no Se bloqueó Vamos A Hacer Lo Funcionar Ah Bueno Vamos Vamos Volver Ah A A A ver A que tenemos Nivel 20 20 Parque urbano Tres helicópteros Con Intimidator Intimidator Según entiendo Es una buena opción Ir con un buggy A ver si no nos da Ningún problema Espero que no Carga Carga muchacho Carga Vamos Listo Ya si llega hasta El 70% En la imagen No Nos va bien Ah Vamos Ahí No Uno Dos Tres Más por los pequeñitos Porque estamos Con un buggy Y no Me di cuenta Es que no No puedo derribar Camiones Con este Y tocar Con un buggy Ganar La prueba Digo Hacer Los helicópteros Uy Que pasó Ahí Uno Por fin Uy Mi rival Lleva Tres Uy 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 A ver si lo podemos hacer Estrella No No Todo con buggy Es que este problema De tarea Implica que tiene que ser Con buggy O sea No los derribos En si mismo Vamos Vamos 30 segundos Vamos Por fin Un derribo Perdí Pero Completé la misión Misión Completada Tres Derribos O sea Si 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 El tema Es que se puede hacer Con un vehículo Más grande El derribo Pero La tarea Implicaba hacerlo Completar Tres Helicópteros Con Un Precisamente Me Llegó Esto con Eliminación No 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 Me había Caído En cuenta En ese En ese Caso Vamos a Reclamar Tres Helicópteros Bueno Ahora Termina Tres Eventos Con Un vehículo De clase C Bueno Clase C Estamos De Tres Eventos De la Dejo La opción Sería Esta Así Nos da La opción De escoger Algo Bueno De lo Contrario Estás Frito Infección Ártica Túnel De hielo También Avanzada Ártica Son dos Buenas Opciones Infección Es Si uno Se puede Conectar Otras Personas Estamos En clásico La cuestión Es que En una Partida Este tipo De Nás Falstín Si tú Escoge De primera Llegas De primera Escoge Infección Ya la mayoría Va a escoger Infección O si Escoge Clásico La mayoría Va a poner Aunque No siempre Es así Suele Ocurrir Listo Infección Recibiendo Datos Ah no Y Avanzada Ártica Acá Empieza Y Si Infección Si Como les dije Acabo De Comprueba Lo que Lo que Sea A veces Puede Que Si Puede Que No Se Mirar Estoy Usando Un Grabador De Pantalla Con Este Juego Si Toca Así Grabador De Pantalla Porque Un Grabador De Juego En Si Dedicado A pesar De Que No Me Graba Las Las Notificaciones Que Es Mucho Mejor Tiene A Bloquear Mucho La Grabación Del Vérico Del Juego De 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 Últimas Eso Es Una Ventaja Porque Es Una Ventaja Porque Tengo Nitro Ilimitado Dios Puedo Alcanzar Con Ese Nitro Ilimitado Incluso Sobrepasarlo Vamos Vamos Cae 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 Vamos Uy Se Estrelló Vamos Nitro Extra Vamos Vamos No Nos Curamos Demasiado Así Que Son Dos Vuelta Bastante Importantes Tiempo Extra Tiempo Extra Un Segundo Tiempo Extra Vamos Otro Tiempo Extra Dos Segundos Más Ay 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 Ya sé que está jugando Pero espere No estamos terceros Ya Vamos Accidente Accidente Por Dios Infección 3, 2, 1 Ya Yo estoy infectado Me acabo de estrellar Ay ¿Por qué haces eso? ¿Por qué haces eso? ¿Por qué haces eso? Infección En 10 Segundos Vamos 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 Ese choquecito Sí Fue terrible Pero bueno Hay que aprender De los errores Nos vamos a meter por acá Tiempo Vamos Tercera posición Obligatoria Vamos Tiempo extra de segundos Y llegamos al final Primera prueba completa Nos quedan dos Específicamente dos Si pierdes posiciones Pero es que no No me preocupa tanto El tema de las posiciones Acá Vamos a próxima carrera Si yo sé que dan puntos O no sé si dan puntos Por eso Pero bueno Infección Oasis prohibido Yo creería Es una buena opción Esperemos Listo Ya está cerrado el sitio Infección Farer Farer No hay una sola vuelta Bueno No pasa nada Vamos a ir a La carrera Vamos a ver Se reiniciará En 5 horas 58 minutos Necesitamos Otra carrera Más Vamos Vamos Bueno Ahora estamos infectados Muy bien Y muy lento Y muy lento Ay Peor que paso Muy lenta Esa Esa vuelta Vamos Recárgate Son muy lenta Esa 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 Helicóptero Mal hecho Por ese lado Esa 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 Pierde velocidad Bastante Velocidad Listo Muy bien Listo Segunda Posición Genial Mejorando Las posiciones Pero necesitamos Más Cartica Siguiente No No Gracias Cambiar Aceite Nos tocó Cambiar De vehículo No Quería Cambiar De vehículo No Nos toca Ir Por Nivel 20 Vamos A Buscar Otro Vehículo Nivel 20 Para Esta Ocasión Terminaríamos Así El Tema Del Juego Por el Día De Hoy Listo Que Una Opción El Probamos De Paso Aunque No Es Muy Veloz Nos Puede Servir Para Esta Oportunidad Infección Bosque Esmeralda Dos Vueltas Infección 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 Todos Infección Suruku Infección A ver Quien Clásico Modo Carrera Suruku Infección 3 La mayoría Está Todavía Votando Una Sola Vuelta Buscar La Manera De Quedar Por Lo Menos Entre Los Tres Primeros Hay Bastantes Jugadores Ahí Así Que Vamos A Jugar Listo Strix A Ver A Ver Es Balbar Si mal No Entiendo Es Una Isla Que Pertenece A Noruega Y Vamos A Correr Porque Si no Vamos Recoger Esta Ya Vamos Vamos Igual Los derrapes Nos Benefician Bastante Me He curado Pero Otra vez Me infecté No No Vamos a recoger El tercer lugar De nuevo Listo Y Listo Genial Vamos Cuarto ¿Vamos? ¿Estás infectado? Dice Pero no vamos listo, terminado ya has curado, muy bien tenemos cuartos termina tres eventos con un vehículo de clase C excelente muy bien, subimos de posición omitir, siguiente no gracias, cambiar aceite y vamos al siguiente, no, no alcanzamos a sacar la caja completa es una lástima, pero bueno no es una mala opción o si después lo intentamos, lo intento de nuevo y lo completamos, reclamar o sea, reclamar que una caja de bronce vamos a abrir y que tenemos por acá listo, planquear ubicón, pellegrini y focus bueno, tenemos bastante cosita por reclamar reclamamos esto, y el nitro está listo así que vuelve más tarde en diez horas aproximadamente habrá más recompensas para reclamar así que espero que les ha gustado este vídeo, nos veremos en la próxima oportunidad chau